Saludos, mi nombre es Julio A. Núñez Melende, poeta y escritor puertorriqueño. Gracias por la invitación al evento de Mundo Literario Universal, ni una lengua más extinta, ni un universo perdido por una hermandad cultural. Mi poema es Hojas Caídas, hojas caídas del campo que vuelan con el tiempo y llevaron recuerdos de horas, meses y años. Ahí son hojas desprendidas del corazón, de un soñador que se llevan las ilusiones tuyas de un inmenso amor. Hojas de sueño que arroparon pensamientos llenos de pasiones, de un amor sin condiciones. Esperaré la primavera para que mi corazón abra y mis ojos te sueñen y mi alma y mi corazón te acompañen. Julio Núñez, Puerto Rico.